Hola peques, bienvenidos a un nuevo video de su programa, de su sección Prensita Pregunta. Yo soy Oscar Guardado y estoy súper contento porque tenemos a un invitado especialísimo. Se trata del licenciado Rubén Quintanilla, quien es especialista en educación física. Y hoy nos va a dar consejos para poder tener un cuerpo sano y una mente activa. Bienvenido Rubén. Hola peques, muchas gracias Oscar. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Seguro algunos de ustedes ya me habrán visto por ahí diciendo me muevo, me estiro y me acelero. Yo he estado impartiendo las clases de educación física y hoy vamos a hablar a mayor profundidad de qué más podemos hacer en casa para mantener nuestro cuerpo activo. Rubén, ¿cuáles son los beneficios que los niños y las niñas obtienen de mantenerse activos, de hacer ejercicio? Pues esto es muy importante Oscar porque esos beneficios principalmente es que nuestro cuerpo está más activo. ¿Qué quiere decir activo? Puedo reaccionar ante diferentes tareas. Imagínense que de repente hay un temblor en este país que tiembla bastante. Si yo estoy físicamente activo, puedo reaccionar más rápido. Cuando hay una gran lluvia y se inundan las calles, puedo saltar para no mojarme los pies. Si no estuviera físicamente activo, me mojaría los pies y me podría enfermar. Y ahora en esta situación que hemos estado de pandemia, estar saludable nos protege. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico, que son unos pequeños soldaditos que tenemos adentro del cuerpo que nos ayudan a matar esos virus. Ah, estos son estafilococos. Son peligrosos porque han aprendido a resistir a numerosos medicamentos. Hay que destruirlos sin piedad. Están más fuertes y los pueden combatir mejor. Para nosotros los limpocitos, variantes de los glóbulos blancos, es cosa fácil. Perfecto, o sea que si nuestro cuerpo está activo, también nuestra mente está activa. Somos más ágiles, estamos listos a reaccionar a cosas digamos imprevistas. Por supuesto, piensen ustedes todas esas cosas que hacen en casa y en todas involucra mover el cuerpo. Para escribir. Para comer. Solo cuando estamos dormidos nuestro cuerpo está en ese estado de descanso. Pero de ahí prácticamente para todas las actividades que hacemos, necesitamos que nuestro cuerpo se mueva. Y entre más ágil sea, entre más activo esté, más fácil lo voy a poder hacer y voy a poder hacer más cosas. Perfecto, ya lo saben peques. Hay que estar activos porque si nuestro cuerpo se mueve, también nuestra mente va a ser muy ágil. Ya lo saben. Ya lo saben.